Es muy probable que nunca hayas oído hablar de la leyenda en poder de Ra, pues siempre ha sido ocultada por las religiones. Lo que sí puedo asegurar es que los dioses de los que has oído hablar no existen. ¿Un dios con forma humana? Muy típico de los hombres, ¿verdad? Su egocentrismo les impide ver que no son el centro del universo. Mira, no sé qué quieres de mí, pero... No quiero nada. Y es que los grandes dioses de la historia eran personas normales y corrientes, que con la ayuda de diferentes objetos obtenían habilidades, que para los que desconocían su existencia eran vistos como seres divinos. ¿De verdad, Julián? Es peligroso. ¿Peligroso? ¿Qué quieres decir, Lourdes? Explícate. ¿Y tú no sabes que los buenos siempre ganan? ¿Quién ha dicho que eres el malo? Eres tú la que quieres mi poder. Dos mil años después de perder el rastro, a la vista de todos volvió a aparecer de forma misteriosa. La leyenda renacía una vez más para demostrar que si liberas a la bestia, lo perderás todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!